Este es un centro de acopio transitorio de envases vacíos de agroquímicos. Básicamente lo que funciona acá es el depósito de lo que genera Campo Limpio como sistema de recolección y de recupero de los envases vacíos. Primero la capacitación a los productores que tomen conciencia de lo que significa un envase vacío de agroquímicos en un cauce de riego enterrado o amontonado o apilado en el galpón de una finca. Eso tiene escurrimiento, eso tiene un alto grado de contaminación. Luego de la capacitación lo que se hace es la distribución de bolsones a cada una de las fincas donde la capacitación tiene consigo aparejado el aprendizaje de cómo tratarlo al bidón. El triple lavado, que es como lo denominamos nosotros, es cómo lo tiene que lavar para después depositarlo en esos bolsones que le entrega Liscamen. Esos bolsones vienen acá, se recolectan periódicamente, vienen a este lugar y en este lugar lo que se hace es la compactación, hay una gran compactadora, la compactación se arman los fardos y eso ya se transporta a su destino final que es el recupero mediante el reciclaje fundamentalmente. Es obligatorio y tienen un tiempo de 150 días a partir de la compra. Esto es todo, digo, tiene una trazabilidad. Hemos avanzado tanto que el productor que hoy compra un agroquímico ya queda registrado, sabe que en su propiedad hay un bidón de 20 litros, 10 litros o 20 bidones y tiene 150 días para entregarlo al sistema de campo limpio luego de la compra. Este es el segundo que inauguramos hoy en Guaymallén. Los próximos días estamos inaugurando uno en el Valle de Uco y culminaríamos el año con la inauguración del de San Rafael. El IJAMEN viene trabajando muy fuerte con los niños. Cuando nosotros aprendemos o tenemos una provincia donde todos los alumnos de sexto grado de las escuelas primarias de la provincia aprenden que Mendoza tiene un sistema que a través de los biocontenedores que produce mosca estéril, que no permite que ingresen plagas de otras regiones de la Argentina a Mendoza, que esos niños que son esponjas, que transmiten al seno de su hogar que por qué cuidamos, por qué tenemos barreras sanitarias, por qué tenemos una bioplanta, por qué utilizamos todos estos métodos, lo transmiten al seno de su hogar. Estamos creando una conciencia generalizada en la población que es lo que mejor impacta sobre el medio ambiente. Mendoza 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 Mendoza